Bienvenidos todos, espero que hayan disfrutado de la pausa. Oscar Wilde, un buen irlandés que siempre decía que después de una pausa, ¿han cenado bien? Pues sí, pues bueno, esto no ha sido una cena, ha sido un almuerzo. En cualquier caso, gracias a la organización, al gobierno irlandés, a la OIM, por haber reunido a este grupo de personas tan interesante. ¿Por qué yo? ¿Por qué se me brinda esta ocasión hoy? Pues como decía el doctor Russell hace un momento, hemos trabajado con muchos países en todo el mundo y siempre nos ha fascinado la potencia, el poder de la diáspora. Esta sesión es una masterclass, es una clase maestra entre gobiernos, ONGs, personas que trabajan en organizaciones de diáspora y también con todos ustedes, con personas igual que organizaciones. Y el objetivo es convencerles de hacer networking y situarlo en el núcleo de sus vidas personales y profesionales. He trabajado en muchos países, en todo el mundo. Me he dado en cuenta que la supervivencia se debe sobre todo a las redes. No es algo que esté bien tener, sino que es obligatorio, no es un lujo, es una necesidad. Así que, ¿por qué el trabajo en red en diáspora es tan importante? Pues como han dicho mis colegas anteriores, en 1990 el número de personas que vivían fuera del país eran 150 millones. Hoy esa cifra, como decía el ministro, supera los 280 millones y la tecnología y la comunicación lo está cambiando todo. Antes la geografía dictaba nuestra identidad. Si vivías en el sur de California, ahí estabas. Si te ibas de tu país, te ibas para siempre. Era como un exilio. Pero ahora puedes estar aquí y allí. Puedes vivir una vida híbrida. Puedes ser australiano y griego, canadiense y polaco, francés y armenio. Y por primera vez, casi en la historia, podemos decir que la geografía es historia. De hecho, en este mundo que vivimos, quizás sea más importante lo que haces que dónde estás. Así que, de nuevo, como se ha dicho esta mañana, los actores en la diáspora ahora pueden ser activos nacionales. Y hay una diferencia entre el Estado, la nación. El Estado dibuja líneas en un mapa. Y la nación es una noción global. Es de aplicación para países pequeños. Aquí en Irlanda, lo malo es que somos 10 millones, 10 millones de personas, perdón, han abandonado este país durante la historia. Pero lo bueno es que tenemos, lo hemos compensado, no con la Armada ni el Ejército, sino que ha afectado a tantas personas que han marchado. Y algunas, algunas les ha ido muy bien en otros países. Recuerdo un momento en el que el primer ministro de Nueva Zelanda, Muldoon, el de Australia era Keating, el de Reino Unido era Callahan, el de Canadá era Moroni, el de Estados Unidos era Reagan, y no se lo creerán, pero el de Francia era De Gaulle y orígenes de la familia McCartney en un condado irlandés. Así que creo que los países ahora con sus diásporas tienen esta noción fascinante, fascinante de poder suave, soft power. No queremos invadir a nadie de momento con este poder suave, pero como articulaba el profesor Joseph, es la capacidad de conseguir lo que quieres con atracción en lugar de con coerción. Tu cultura, tus valores, tus opiniones políticas. El Departamento de Estados Unidos, Estados Unidos se llamaba inteligencia. Bien, en las islas donde llueve mucho, es una isla pequeña en el centro del mundo. Y cuando pensamos en la diáspora, son personas muy motivadas, emocionalmente implicadas, con un sentimiento fuerte de pertenencia, de orgullo, y tienen redes locales y también globales, y muchas veces tienen recursos que quieren integrar. Yo soy fan de Slotter, el profesor de Princeton, y habla de cómo la era de la información ha acabado. Ahora vivimos en los días de las redes, del networking, del mundo vertical, la jerarquía. Ahora es un mundo horizontal de redes, y la cuantificación del poder está en la conexión, en la conectividad. El poder de la red viene de tener el máximo número de buenas redes, de personas, de personas creativas. Es más que un crisol. Ahora es de dónde eres, quiere decir, a dónde puedes regresar, y con quién haces redes y con quién confías, eso es muy importante. Por mi experiencia, trabajar en estos distintos países, con diásporas y redes emergentes, he aprendido cuatro lecciones básicas. La primera es que nadie empieza una gran organización. Todo empieza de cero. El hijo de 21 años de un migrante sirio en un garaje en Copertino, en California, Steve Jobs y otro colega de 27 años, empezaron a montar un ordenador que después vendieron. Y ahí empezó la compañía Apple, que ahora es una compañía de 3 trillones de dólares. Más adelante, en un garaje, había dos colegas más. Uno era Hewlett, el otro era Packard. Ya saben lo que hicieron. Y no muy lejos, en otro garaje, Disney creó su primer cómic. Y cuando pensamos en cosas como Facebook y Amazon, cómo empezaron en residencias universitarias o en esta isla misma, Ryanair empezó con un avión de 80 pasajeros en el 85 que voló aquí, hasta Londres. Y yo he trabajado para una organización de diáspora, que es el Island Funds, creada por dos personas muy inspiradas que tenían sus empresas y pensaron, podríamos crear una red en Estados Unidos, en la diáspora irlandesa, y quizás podríamos empezar a emular lo que hizo la comunidad judía, hacer algo parecido para la comunidad irlandesa. Hicieron una cena en Waldorf Astoria, en Nueva York, invitaron a la crem de la crem, y esa cena tuvo tan poco éxito que la única razón por la que se hizo una segunda un año después era para pagar la primera, que aún se debía. Eso hace 7.000 millones de dólares. Es decir, nadie empieza una organización grande. Cuando voy a Australia, llamo al amigo de un amigo y le digo, preséntame a la red empresarial irlandesa. Me dice que, bueno, hay seis personas, y 35 años después son miles de personas, y de hecho es la red más grande en el mundo. Y nadie empezó así. Empieza de cero. También hay otro grupo, que es ¿Quién se encarga de esta organización? Pues así puedes ver cómo trabaja. Nuestro fundador, Tony Orralli, en la primera cena, era un orador muy divertido, y teníamos un eslogan, paz, cultura y caridad, y dijo, lo vamos a cambiar. Parecer irlandeses, vestir como británicos, y eso puede ayudar siempre con humor. Lo segundo que aprendí es una presentación, una conversación puede cambiar tu vida. Me encanta la historia del presidente universitario irlandés que empezó a hablar con un compañero en un avión, Pini, le invitó a visitar Irlanda, él era irlandés, americano, ganó mucho dinero en duty free. Era discípulo de Carnegie, un filántropo muy conocido que creía que moriría riquísimo. ¿Y qué ocurriría con su riqueza? Pues lo mejor es darla mientras estás vivo, y es lo que decidió hacer Pini. Y al final dio mil millones de dólares a instituciones, casi todas educativas en Irlanda. No sé dónde estaríamos sin una persona de la diáspora que hizo esa contribución tan importante durante años en Irlanda. Y lo tercero que he aprendido es que la vida es un juego de intereses. Lo vemos en el deporte, todos los días, la diferencia entre ganar y perder es mínima. Los partidos lo vemos, y muchas veces un gol marca la diferencia. Todos recordaremos al ganador y no quien quedó en segunda posición. La vida es un juego, como digo. Y lo vemos de muchas maneras. Yo trabajaba para la agencia de inversiones irlandesa para atraer compañías del exterior. Intel, por ejemplo, era un cliente que queríamos conseguir para que instalara sus plantas en Irlanda. Vinieron, decidieron irse a Escocia, y cuando les preguntamos por qué dijeron, pues porque Escocia forma parte de un... es más de ingeniería, es un país de ingeniería electrónica. Y entonces les dijimos, darnos dos semanas, y llamaron a una empresa de contratación, buscaron a la diáspora irlandesa de ingeniería electrónica, que trabajaba en todo el mundo, identificaron mil, hablaron con ellos, y el 80% dijeron, si Intel viene a Irlanda, yo vuelvo al país. Queremos volver y queremos trabajar para Intel en Irlanda. Y cuando se presentó esta información, Intel cambió, cambió de opinión, decidió no ir a Escocia, vinieron a Irlanda, y han invertido más de 20.000 millones de dólares, tienen miles de trabajadores, y no dejan de invertir. Ahí está la diferencia entre ganar y perder. Así que tu red, el networking, es el factor fundamental. Y si puedes encontrar a personas en tu diáspora que quieran presentarte, que quieran hacer reuniones, son los agentes transformadores, y los que dan forma. Soy fan de la teoría de las artes marciales. A veces ser un 1% mejor, no te da un 1% más, sino que te lo da todo. A veces ser un 1% peor, no es que te haga un 1% menos, sino que te deja sin nada. Y la diáspora puede ser ese 1%, puede marcar la diferencia. Otra cosa que aprendí es que para tener éxito como organización de diáspora hacen falta tres cosas. Un buen caso, bien articulado, un público, es decir, una organización, quién son, dónde están, qué hacen. Y en tercer lugar, necesitas liderazgo. Y estos tres elementos, quizás el liderazgo sea el más importante. Es una de las razones por las que tenemos que formar a las personas para que sean líderes en la diáspora. Pero el elemento aglutinador de todas estas actividades es efectivamente el networking, el trabajo en red. Yo no era muy bueno al principio, cuando empecé, pero luego me di cuenta de que tenemos dos tipos de redes. Tenemos la red orgánica, que ocurre, simplemente ocurre, y que naces ahí, tu familia, tus amigos, la escuela, el deporte, donde vas de vacaciones, eso se produce. Pero a medida que vamos avanzando en la vida, tenemos que desarrollar una red intencional, estratégica. Y nadie nace siendo un excelente creador de redes. Es algo que se aprende con la experiencia. Y quizás, quizás las escuelas y las universidades tienen un papel, porque para avanzar en la escuela, en la universidad, necesitas una marca, una puntuación, una métrica. Entonces entras en el mundo real. Y hay una serie de cosas que realmente no se cuentan, como la empatía, la inteligencia emocional, la actitud, el carácter, la resiliencia, la determinación, la avaricia, el humor, como decimos aquí en crack. Es una palabra irlandesa para decir divertirse. Todas estas cosas cuentan. Así que yo decidí abordarlo de la siguiente manera, crear esta red, y de vez en cuando resulta muy práctico. Mi red es un poco como un cajero automático. Si no dejas de sacar dinero del cajero automático, llegará un momento en el que no habrá más y te dirán, no hay fondos. Tienes que devolver, tienes que ir metiendo dinero. Con la red, tú incorporas dinero. Es la idea de Ikea. Por ejemplo, cuanto más tiempo y esfuerzo dediques a construir tu red, a diseñarla, mejor sentido de autoría tendrás de la misma. Entonces, ¿qué es el networking? Pues el trabajo en red es crear relaciones a largo plazo, sostenibles. Todos estamos de acuerdo, pero no todas las personas entrarán. El networking no es tanto estar como dar. Y la premisa es sencilla. Cuanto das más a las personas, más te llega a ti de la red. Es como cambiar la mentalidad de ser transaccional a ser relacional. se trata no de una gran cosa, sino de pequeñas cosas que haces a diario de manera consistente. Es un hábito, es una riqueza y, francamente, acabas siendo parte de lo que tú eres como persona. Pero en todo esto, tienes que plantearte la pregunta. Tres preguntas brutales, importantes, de tu red. Una, ¿mi red es lo suficientemente buena para lo que yo quiero estar haciendo en los próximos años? ¿Qué tengo que hacer ahora para prepararme para este periodo post-pandemia? Y tengo una red, ¿pero es la correcta? Y para que las cosas funcionen en las redes, hay que llevar a cabo acciones, porque si no llevas a cabo acciones, es como un flash, no ocurre nada. ¿Sabes cómo es? No puedes aprender a nadar leyéndolo en los libros, ni montar a bici viendo un vídeo. Tienes que hacerlo. Y lo primero que vamos a hacer todos nosotros, con diáspora o sin, es ser autores de nuestra red, diseñarla. Y cuando la miras, te das cuenta de varias cosas. Te das cuenta de que has limpiado tu red, porque muchas veces se dice, poda tu red y déjala que crezca. También te puedes deshacer de entradas redundantes, cosas en ciudades en las que ya no vives. Y a lo mejor hay brechas en tu red. Y ahí es donde tienes que dedicar tiempo a colmar esas brechas. Y también podrás descubrir quizás que conocías a alguien muy bien en el pasado y que se han ido difuminando. Serían las conexiones durmientes, conexiones que eran muy buenas en el pasado, buena relación, que no dieron lugar a nada. No hubo tampoco ninguna disputa ni nada, se difuminaron. Y conectar de manera regular puede ser muy beneficioso, porque puedes aprender muchísimo. Cuando el COVID nos golpeó, hace dos años y medio empecé a llamar una persona cada semana, al final fueron 80 personas, al teléfono, hablando, no mensajes, hablar, hablar con la gente y fue estupendo. Y también hay que ver la red, porque no todos son iguales en la red, hay que segmentarla, es como una pirámide. Abajo tenemos lo que llamamos los contactos, un nombre de la red y a medida que vamos subiendo en la pirámide, la siguiente es la conexión. Ellos te conocen y tú, si te llaman, sabes quién son. No hay que hacer nada, pero es un elemento de familiaridad. El siguiente nivel es una relación. Tú les conoces, te conocen, hacéis algo, os caéis bien, confiáis y hacéis negocios juntos y eso es estupendo. Sobre todo en la parte de la confianza, porque vivimos en un mundo en el que la confianza está en unos niveles bajísimos históricos. Hay gobiernos, ONGs, empresas. Tú no conoces a alguien hoy y confías en el mañana. La confianza se merece. Entonces, hay que crear esa confianza. Y en la cúspide de la pirámide, un amigo, yo trabajaba con amigos, pero no conozco a muchos en esa categoría porque lo defino como alguien a quien puedes llamar por teléfono un domingo por la tarde. Yo no llamaría a muchas personas a esas horas. Entonces, cuando echas un vistazo a tu red, en tu diáspora, en tu organización, cuando piensas en términos de esa investigación que has hecho, crear una red es cultivar, es unir a personas en un viaje, en un trayecto, para una posición que apasiona y eso requiere tiempo, requiere energía y entusiasmo. Porque sabemos que la vida tiene que ver con los dos hemisferios del cerebro. Izquierdo quiere hechos, estadísticas y el derecho quiere sentimientos, empatía, pero en la vida, cuando el izquierdo y el derecho se enfrentan, el izquierdo siempre gana, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa aquí en este negocio. Hay tantísima pasión aquí y Martin Luther King dijo, tengo un sueño, ¿no? Dijo, tengo un plan estratégico y me parece que eso tiene muchísimo poder. Entonces, es el poder que uno tiene a la hora de preguntar y las tareas que uno tiene que hacer en su diáspora. Como no pregunte, no le llega. Entonces, sabemos que hay esa parte de acompañamiento que es como el servicio post-venta porque uno deja de entrar en negocios con una organización porque detectan un espíritu de indiferencia que de alguna manera no valoramos su apoyo. Entonces, ¿este momento por qué es tan importante? Bueno, la realidad es que bajo COVID todos hemos tenido que pagar ese coste escondido. Las redes se han encogido. Entonces, por eso vemos que hemos distraído la atención y la hemos redirigido alejándolo de las personas conocidas y nosotros hemos perdido eso y nos hemos pasado nuestro tiempo con nuestro contacto de, digamos, el círculo interior y no el exterior y de ahí es donde los contactos están. En la vida uno no puede andar solo y en este caso necesitamos la conexión, las conexiones de la diáspora y las conexiones de la diáspora nos necesitan nosotros. En la vida decimos, si la mujer maravillosa, el hombre maravilloso en el mundo, en luchando y ganando las batallas, no, en la vida real todo tiene que ver con la cooperación, etcétera. Las oportunidades no van vinculados a los planes, sino a las personas. Si uno va buscando una oportunidad, en verdad va buscando una persona. Entonces, la creación de redes dentro de una diáspora es una manera de realizar cosas prácticas, no le puede ayudar a conseguir ventas, trabajos, contactos, todo eso es fantástico. Pero la creación de redes a mí me fascina y me apasiona porque la gente que tiene las redes fuertes y diversas viven vidas más largas, ganan más dinero y son más felices. Y a mí me gustan todos estos elementos, entre otros. Y entonces, la creación de las redes es la anécdota a básicamente es la cura del mal más grave de nuestra era, que es la soledad. Entonces, digamos, ¿cuáles son los momentos más emocionantes? Cuando uno está delante de una pantalla o cuando está con otra gente. Creo que todos estamos de acuerdo que cuando estamos con otra gente. Entonces, esa red es lo que nos permite escaparnos y evadirnos, ¿no? de este trabajo aislado que tenemos cada uno, que estamos ocupados, estando ocupados, ¿no? Y los homófolos, que es una palabra griega como para decir que tenemos la tendencia de pasar tiempo con gente como nosotros. Cuando yo crecí en Irlanda, lo decíamos male, pale and stale, hombres, cerveza, blancos, juntos. Bueno, estamos hablando de Irlanda era 17% y en Dublín 30% no nacieron aquí. Entonces, vamos a hacerle esa pregunta. Su red refleja la diversidad de la sociedad en la que vive, la economía en la que trabaja y toda la investigación de los McKinney y los Bain, los Deloitte. Si es así, uno no está prestando los servicios que tienen que prestar porque la red es como va a conseguir su siguiente puesto. Entonces, antes la gente se quedaba, se tiraba 63 años en una sola empresa, pero ahora las empresas viven, las personas viven más tiempo que las empresas. En tiempos promedio de negocio de una empresa es de 20 años, ¿no? Entonces, las redes son portables. Uno crea una red y se la lleva. Las empresas quieren contratar a las personas y conectarse a su red. Ahora, cuando le pasa una entrevista para un puesto, no quieren salir, saber de su experiencia, etcétera, quieren saber otra cosa. ¿A quién conoce? Porque vivimos en un mundo que ya no es lo quienes conocemos nosotros, es quienes conocemos la gente a la que conocemos nosotros. Y eso se ha hecho fundamentalmente importante. y hay algo más. Uno no va a crear una red ni en su diáspora ni en su vida cotidiana a no ser que le parece ya algo menos incómodo, algo que a todo el mundo le cuesta, que es hablar con gente desconocida y que es lo que le enseñamos a los niños chicos, que no hablen con desconocidos, pero lo interesado es que lo interesante es que la estadística nos demuestra que más peligro para los niños son la gente conocida que la desconocida. Entonces, esta inteligencia de que hay más personas, más listas fuera de su organización que dentro y su red es su manera de descubrir lo que está pasando en su sector, en su geografía y obviamente estamos también lidiando con COVID, cambio climático, invasiones en Ucrania. Entonces, está la pregunta ¿qué es lo que nos parece que vamos a tener más o menos eventos masivos en el futuro? Bueno, la mayoría dirán que más. Entonces, estamos viviendo en un mundo de más disrupción en turbulencia, pero tengo que decir más oportunidad y los individuales van a tener que volver a plantearse sus opciones de carrera y tenemos que decir que el éxito futuro no se garantiza. El éxito pasado no garantiza el éxito futuro. Las estrategias que nos llevaron hasta aquí no nos van a llevar hasta allá. Como se ha dicho antes, al crear el futuro tiene que ser el enemigo de hoy y sabemos que los antropólogos dicen no son los más fuertes ni los más inteligentes que sobreviven, son los que son más capaces de lidiar con los cambios, los que sobreviven más. Hace 10 años yo les digo, mira, que yo estoy dentro de mi Uber en mi iPhone reservando una Airbnb en Dublín. La única palabra en esa frase que entendería sería la palabra Dublín porque ni Uber, ni Airbnb, ni iPhone existían. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que de aquí 10 años serán cosas que todavía estamos por descubrir? Entonces, hay problemas con la creación de redes. Yo soy el primero en reconocerlo a la mayoría de las personas, les parece algo odioso. Entonces, la frase esta networking en inglés, que es un poco feo, ¿no? Creación de redes, no es algo que se enseña en la escuela, no es un indicador de rendimiento clave, no se le enseña en los trabajos, ni sale en las políticas de contratación ni programa. La gente tiene tendencia a confundir la creación de redes y ser sociales, pero esto es lo que es interesante. Las personas introvertidas pueden ser mejor a la hora de crear redes que los extrovertidas. ¿Por qué? Porque lo hacen de manera decente, de manera humilde y de manera honesta. La cosa que los extrovertidos no, porque están ahí para wow, para impresionarle, ¿no? Entonces, uno necesita alguien que le aconseje, que le ayuda a nivel técnico. Hay que tener un mentor, un mentor que le dé lo bueno, lo malo. y el patrocinador habla de usted y la otra figura habla con usted. Entonces, Carla, que estuvo 25 años en Mark and Stanley de los videos de las charlas TED, dice que recuerden cada decisión sobre usted, su carrera, su indemnización, su compensación en los proyectos futuros que tome. Lo tomará un grupo de personas alrededor de una mesa y usted no estará en esa mesa. Entonces, esto es fascinante. Yo haber trabajado en la diáspora alrededor del mundo con las Ireland Funds y otras organizaciones, me he dado cuenta de que para ciertas características hay unos creadores de la diáspora buenísimos. Lo primero es que trabajan muy duro, o sea, trabajar es parte de la palabra creación de redes. Son humildes, no van por ahí alardando, no están ahí con la puntuación. No, tú me debes uno porque yo te hice un favor en X momento. Son como agricultores que cultivan la semilla y saben que en algún momento la va a poder cultivar y saben que hay información científica que uno puede leer y redactar informes, pero eso lo tiene todo el mundo, no nos puede competir sobre lo que todo el mundo lo sabe. no es tampoco que uno va a estar ahí hablando de los demás y haciendo guiño de ojo. No, uno tiene que estar trabajando, como dijo Dale Corny, en cómo ganar amigos e influenciar a las personas. La gente entra en negocios con la gente que le gusta y en la que confía. Sabemos que las conexiones débiles le van, pero la conexión en general le van a dar esos puentes. Entonces, ¿cuáles son las destrezas? La capacidad necesaria para ser creador o creadora de redes de diáspora? Pues la capacidad más importante es ser muy bueno o muy buena a la hora de escuchar. Sabemos que India en el año 2002 implementó la Comisión de Alto Nivel de la Diáspora India para salir a la escucha de la diáspora India antes de escribir este informe que tanto influencia ha tenido. El regalo más importante que le puede dar a la persona es su atención plena y sabemos que la creación de redes es dar y las personas la mayoría no escuchan. Se creen que es signo de ser débil y la mayoría solo escuchan para preparar lo que ellos van a decir lo siguiente que van a decir. Entonces es practicar esa escucha no para esos motivos egoístas sino para escucharles y como característica de creación de redes sobre todo en la diáspora hay lo que yo llamo los seguidores de serendipidad de lo aleatorio de la suerte del destino y la pregunta es uno puede conseguir que el destino y la suerte se den para ustedes o es algo que sinceramente se da así como un relampo o como la suerte de ganarse la lotería. Bueno, aleatoriedad, suerte, serendipidad no es nada que se da cuando uno está en su escritorio. Es algo emocional. ¿Qué pasa cuando uno está por ahí en el mundo interconectando cuando cambia su rutina y cuando habla en público cuando uno tiene una presencia en línea? ¿Qué pasa? Pues el destino la casualidad entra en su vida y yo la casualidad lo veo como una ganancia que uno puede atrapar de vez en cuando y realmente esa esa suerte esa casualidad le puede llegar a ese punto del iceberg que está debajo del agua que no se ve. Siempre hablamos de cómo esa casualidad nos llega a eventos en la vida pero realmente hay tres preguntas que uno debería de hacerle a todo el mundo en su diáspora a la hora de conocerla. Son preguntas muy sencillas. La primera es ¿qué puedo hacer yo para usted? Y no al revés ¿qué es lo que la mayoría piensan con la creación de redes? Y yo siempre pienso que si tú fuera si si tú fuera mi persona ¿qué haría? Tú ahí estás haciendo muestra de respeto de escucha y a la gente le encanta dar consejos. ¿Quién conoce que vive en Argentina? ¿Quién conoce que trabaja en seguro de aeronaves? Entonces tiene que pensar en esos ámbitos en lo que a uno le hace falta y creando experiencias y redes porque lo que está diciendo en verdad es que usted tiene suficiente confianza en mí tiene suficiente relación conmigo que está dispuesto a poner su nombre en juego al hacer esa relación al crearme a mí ese puente. Entonces a mí me parece que hay preguntas fundamentales que hacer ahí sobre su diáspora y sobre la relación que tiene con las diásporas es ante todo contestar a esa pregunta clave quiénes son dónde están qué están haciendo número dos la realización de que no hay nada como diáspora de Egipto holandesa canadiense no hay muchas dentro de una sola diáspora entonces es vincular a esas personas con las exitosas y esa noción de gestionar básicamente la casualidad y la parte filantrópica entonces tenemos que poder abrir a tantísimo ámbitos más y el capital de la diáspora que está compuesta por seres humanos dinero y flujos de información y realmente ir al alcance de eso que cada país y cada región tiene eso en diferentes niveles diferentes puntos es escuchar a su diáspora es identificar a las estrellas de rock de su diáspora entonces estamos hablando de el encargado de Pepsi que nació en India pero también es encargada del consejo de comercio entre Estados Unidos y India y Drake Barrett el de Intel estaba encargado de el grupo de liderazgo del irlandés entonces estas personas básicamente tenían afinidad con un país de herencia entonces tomar el control de esa serendipia entonces yo he estado aquí tantos años y yo diría que lo más emocionante que estoy viendo ahora es la explosión de estos talentos jóvenes que están entrando en este espacio de comunicación con la diáspora y nadie menos que mi colega y amigo Martin Russell que ha estado con nosotros en el último día o dos y que ha hecho tantísimo para el éxito de esta conferencia que ha tenido una contribución enorme yo les insto a que reemplazan las llamadas en frío a los cafés con los cafés calurosos y que sean maestros de la creación de redes muchísimas gracias